el final no estaba roto estaba simplemente el tema es que el final del ingenio lo usan tantos campeones de efectos de impacto que están broken que claro que haces meterle un meterle un nerf a un campeón que está bien o meterle un nerf a un objeto que hace que el campeón esté súper bien le metes una justa al objeto y ya está y a lo mejor luego se sigue usando sabes pero hay muchos campeones que pasaron a jugarse directamente con el con el widzen incluso de primer ítem tipo con mao vain varus también lo he visto sabes como lo sabía tío como lo sabía soy buenísimo tío soy buenísimo tío sabía que estaban ahí dentro loco habéis visto la previa de movimiento que le he hecho dio guapísimo loco lo malo es que no tenemos nada ahora ojito pintis y señor grande requeta sí señor muchas muchas gracias por ese resumen grandísima bienvenida a la chef army bienvenida a la familia de chips más grande de españa y felicidades a tu chico que me dijiste que era su cumple no ayer grande muchas muchas gracias por el apoyo sí señor que locura muchas muchas gracias de verdad de corazón tío por el apoyo al contenido la cadera eh nice pues no tienen nada ellos no tienen nada yo llevo el pico tío empezar por pico chaval grande pintis muchas muchas gracias por el apoyo grande chavito y lo unbox sus bienvenido tío lo unbox souls bienvenido tío por cierto pintis participas en todos los sorteitos en el cofre selecto en el del rengar rpp grande no sabía que es en tweets como youtube cabrón si los vídeos de youtube son de tweets los vídeos que suba youtube son de tweets porque no tengo no tengo tiempo para grabar tío me suele ver contigo grandes sí señor están de la parejita tío vale vale hay mucho minio ha visto la potencia de la del ase con lluvia de cuchillas es la polla tío quería que no tenía flash la anivia tío pero no lo gasto supongo que le meteré un frizzo aquí no al campeón sal al equipo enemigo ofrece aquí ya está y de verdad me hubiera estado un poquito más atento pero claro quería que de broma tenía lobo doble no de broma es sabes el bronco te haga lobo doble hará cositas conmigo está bien está bien grande tío podría estar de jungla no por aquí pero más que yo ahora no tengo flash y voy contra hostias que buena a que para ese destino hostias es una locura o sea creía que se estuneaba no que no paraba que paraba el estune tío hostia pues voy para adelante todo el rato no está roto tío en plan creía que paraba el estune y se estuneaba pero el tío para el estune y no se estunea el brown sabes la broma está broken en plan si no sabéis lo roto que está el brown tío es porque no habéis jugado nunca con el long en plan está súper broken el campeón chef y proda de carri grande tío grande davi por ese hosteito también sí señor trata por el apoyo sí señor grande a ver en el cariño aquí bueno podría venir abro de aquí Tengo doble espada larga y tal En base Más o menos le queda Un minuto A la peña, tío Al equipo enemigo De flashes y tal, ¿sabes? Porque yo lo tengo en Yo lo tengo en 69 segundos, ¿sabes? Entonces Gucci, tío Al equipo enemigo le quedará Más o menos igual 65 segundos Un minutito, tío Grande Luis Yepes Por ese costeito, tío ¿No ha sonado o qué? Estoy borracho Grande loquete, tío Con esa predicción O sea, con esa doble Cambio de la predicción de una Va a tirar flash Bueno, le puedes saltar otra vez, ¿no? Imagino Va a tirar flash 100% Hostias, si fallas eso Vale No se ha muerto la Nibia Pero tampoco se ha matado La Diana, ¿sabes? Hostias Se te va, brother Menos mal que Braum está broken Menos mal que Braum está hiper broken, tío Con campeones de autoataque puro Está súper roto, tío En plan Básico de Yasuo Básico de la Diana Básico de Braum Y aparte en la pasiva Upsi Más que este pibe Es nivel 5, tío Venga, salguerito, tío Que vaya bien loquete Dale, loco Tiene Red Lucian, ¿eh? No, no, da igual Ojo Joder, demonio Hey, what were you doing? No tenía mana pa' la R No tenía mana pa' la R ¿Vale? Guay, 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 está bien Se le llevo la otra, tío Pero bueno, al menos matamos al Lucian, tío, está bien Flashé para adelante agresivo, tío Porque sabía que estaba la Brahma al lado Y que el Braum quería pegarse también, ¿sabes? No tenía mana, tío Se lo voy a decir No tenía mana, tío Sí, sí, el Braum lo está jugando de locos, eh Pero yo también estoy esquivando todo, eh Oye, a mí nadie me va a decir nada Oye, yo estoy esquivando todo, paz ¡Pierdo, gordete! No ¿Pierdo? Lo han perdido Upsi Menos mal Ahí estaba muerto yo, eh Menos mal que la otra le he pegado la bot doble al revés Bueno, por aquí A ver, también te digo La botlane que llevamos, ¿sabes? Un poco Un poco kek, ¿no? La botlane que llevamos, tío En plan, te pega Alguien, una habilidad Y estás muerto, tío Madre Qué asco, guys Total, eh ¡Basta! Déjame pasar Puto loro Hostias Me morí ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío, tío! What the fuck, tío Hermano, me libro de esa Y estoy dando Palmanas Con las orejas Media hora, tío ¡Qué locura! En lo de la RD O sea, lo de la Q del Brown O sea, ese puto pick Del Brown En plan, ¿aí le puede echar cuenta, tío? A eso ¿Aquí le puede echar puta cuenta, tío? Al pick del Brown Está muy roto, tío Ahora la Diana La caga bastante, tío Pero bueno, ya ves En lo que toca, tío Tengo R, pero no sé Killing Spree De Lucian ¿Sabes? Dame esa Killing Spree, brother Tú también En Lucian en línea Yo con R, tío Y confiando en la En la Nibia, ¿sabes? En plan No confío yo en esa Nibia Ni de coña Yo me voy a base con ese Y se anda un, tío Tan contento, chaval En plan Está borracha la peña aquí, tío ¿Qué locura, chaval? Me cae arriba, ¿vale? Además, yo con el Matacragen El tío no lleva Ni el 7 de ítem Que se va a hacer, ¿sabes? Yo con el Matacragen Ya completo, tío Debe que irse al minuto 11, chaval ¿Qué pasa? ¿Quién viene, tío? Kary no creo Venga El Ebram es muy bueno, tío El Ebram aguantó Lo que no está escrito, chaval Pobre Brown Se comió dos toquetes De la torre, tío ¿Qué putada? Yo también me comí un toque De la torre, tío Pero bueno, yo qué sé Venga, me das tanto, tío ¿Dónde, Rodri, tío? ¿Por qué se ve así el HUD? Porque lo tengo puesto Me lo descargué de... De parte de Riot Que como soy criador de contenido y tal Pues me he puesto un HUD De los centinelas, tío Por el evento de Rey Arruinado Que lamentable evento, ¿verdad? Lamentable evento, tío Es que el tema del Mata Kraken Más el final del Ingenio Más el Guinso Conase Cuando tenga velocidad de ataque y tal Con las botas de velocidad de ataque Escúchame Cada vez que tenga la concentración Hermano Es que son una cantidad de hostias De daño verdadero Y encima de daño mágico, tío Se te sube la cabeza ¿Pero qué dices, tío? Eso es lo que pego Lo que pasa es que no me imaginaba Lo que he pegado a la Nidia Con un ítem de support, tío ¿Sabes? Magos, ¿qué? La Nidia me ha one-shoteado Con la definitiva Estando encima cargada ¿Sabes? El otro está por ahí arriba, tío Pero bueno ¿En serio, tío? Vaya liada Vale, a ver Porque he esperado a pegarle la R, ¿vale? Lo ha matado el Brown ¿En serio? He esperado a pegarle la R, tío Porque cuando ella me tira la Q Si yo le pego un stun Ella no puede activar la Q Entonces la Q me pasa ¿Sabes? Pero no me stunea ¿Sabes? Entonces por eso he esperado, tío Oye, voy a ir para arriba, ¿no? Voy a ir para arriba, ¿no? ¿Ella sube esta feca? Yo tengo el final de la ingeniería, tío Ya sube cada, ¿te imaginas? Tú a medio, tío ¿Por qué? ¿Por qué se pegan, tío? Como no tengo flash, ¿eh? Como no tengo flash Nos tenemos que dejar la torre, tío ¡Joder! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! No me esperé el flash de la área, tío A ver, supuse que no tenía, ni Pero bueno Tío, como puedo entrar de en medio Sin gastar ningún tipo de summoner Que ha sido en medio Le he traído la vuelta, pero bueno Eh... Un momento Me debería de hacer rápidamente El tema del... Del QSS, ¿sabes? Pero bueno Corta curas, no, no ¿Qué va, qué va? A ver, corta curas sí Pero necesito el QSS también, ¿sabes? Cuando tenga ya el corta cura más el QSS Puedo hacer cositas, ¿sabes? Pero bueno Clar del Lucian, por cierto A ver, te digo, que luego cuando peleemos en teamfight Tienen que cuidar al Yasuo y tienen que cuidar a Tanken, ¿sabes? Para que como se le vaya de la mano a la Diana también Cuidado, tío Sí, para la primera parte, obviamente Pero necesito el QSS también, ¿sabes? No me gusta nada esto, tío No me gusta nada esto, tío Hay que ir al top, tío Este chinchón, todo bien Y tírate P ahora al mamapinga, tío Joder, qué puto mongolo, de verdad, tío Qué puto mongolo Y tírate P el puto mamapinga, tío Joder Vale, venga, va Vamos a centrarnos, chavalas, ¿eh? Teleport del mundo, tío Claro, ahora el mundo tiene TPI o no Nosotros no tenemos Ahí va el Yasuo con la R la Diana con la R tío están todos metidos aquí pegándonos al Braum y a mí tío y no tienen putos cojones de ayudarnos tío qué vergüenza tío qué puta vergüenza loco loco ¿por qué no subo? porque hay un tío intentando carrearte el puto game tío y estás trolleando vas 1-3 y 2-3 tío hay un tío intentando ganarte la puta partida él solo junto con otra persona que nos está intentando tío y no les puedes ayudar no les puedes proteger tío loco de verdad tío no sé esto se lo pueden hacer entre ellos ¿no? vale tengo flash al siguiente tío le meto fullce hacia el puto Karim tío que el Karim es el puto peligro y nadie viene tío toma lo tengo en un minuto tío está bien en nada tengo el guinzo tío en base es que anda no te la debís tío dejadme pillar el guinzo lo pillo de chill ¿sabes? insane reaction total todavía no va a decir ya tengo el guinzo tío de puta madre guinzo me voy a hacer el QSS ahora para el tema de CCs y tal vamos con W eh guardéate aquí ¿no? no hay ningún guardo loco por ahí voy a farmer esto al menos hasta que el Lucian puse en el medio ¿sabes? se van a deviar abajo tío van a deviar arriba tío que siento pero ¿por qué va a ir a ayudarle el Braum al mu... que no, que no ¿qué hace? no lo matan tío no lo matan tío vale 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 oye ha salido bien al final tú ha salido bien tío nice me va a quedar tengo un QSS vale bien 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 en qué caso está haciendo la guinzo esta partida contra el de Karim y contra el mundo me los bajo tío me los bajo a muerte loco vámonos tío la guinzo ¿qué hace? te da tres autoataques en dos ¿sabes? cada tercer autoataque aplica un hit en el efecto de impacto por dos veces ¿sabes? cada tres autos pegas dos autoataques eso es lo que hace tío entonces pegas el final del ingenio pegas el matacrake en dos veces tío ¿sabes? al rey arruinado no creo tengo que hacerme corta curas a lo mejor vendiendo botas me voy a cojar al rey tío lluvia de espadas o que danza letal con brown lluvia de espadas o que danza y además contra anivia lucian ¿sabes? en plan no tienen rango tío anivia sí pero la ha jugado muy mal la baba ¿sabes? ¿qué cojones? ostias vale, vale, vale oye escúchame ni tan mal ¿no? ¿vibe? ¿hay algo por ahí? vale, vale 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 nice que buena tío el broma es jesús tío yo le he guidiado muy bien al pavo este dios mío que puta tensión tío vale, vale vale guuchi guuchi el broma fue ayer chicos ¿estáis bobos o qué? vale, nice tío hay que lo robo la anivia te imaginas me podrían haber esperado ¿no? pero bueno está bien vale, vale no más que no tengo flash tío pero muy bien el doble autoteque de la guincho funciona con la pasiva de kaisa claro tío y con la de bain por ejemplo ¿sabes? y con la de senai y con la de lucian por ejemplo ¿sabes? feliz segundo día de tu cumpleaños muchas gracias chicos te agradece tío para el que esté viendo esto en el en el vídeo de youtube gente me acaban de poner una canción en twitch el puto cumpleaños feliz ¿sabes? quizá más de ogo todo bien chicos cumpleaños toda la semana ¿no? ya vámonos de aquí tío que le pueden estar por ahí no tengo nada tío si bro me hace el pil que me ha hecho antes tío de locos yo me puedo quitar a todo el mundo tío soy nuevo bienvenido bienvenido nuevo me gusta esa mira es buena de carry siendo nuevo es muy complicado tío pero bueno la puedes jugar no está mal si apretas a todos los botones haces el pam en el teclado ¿sabes? ok esto lo que he quitado con el inso tío la activada el inso toma el culo deberíamos ir deberíamos ir ahí ya está se irá a torre y ya está no tenemos visión tío debería de cambiar de tanque enche el guarda al azul y ahí hubiéramos tenido visión pero bueno ok la hoja del rey me la voy a hacer para bajar a esta puta peña si no no hay cojones a bajárselo si no hay putos cojones a bajárselo el mejor a failure tío probablemente está bien está bien recupero el flash en nada y el heal igual esos tipos están muy bien si combinamos las tres definitivas de Yasuo Braum y Diana podemos hacer cositas en plan Braum R Yasuo R Diana R me pone muy cachondo eso tío me pone muy cachondo tío sobre todo si le pillan a Nekarim y le cortan algo tío estaría increíble casi si la daba hubo doble del tankenshi y se moría tío pero bueno jugaría por el tercero nuestro no me imagino hay que probar yo tengo R cada nada tío está columpiado la verdad lo compro lo compro tío vale me preocupen bro ¿qué hace? la broma es Jesús la broma es extremadamente bueno tío dejame un auto más vale con un auto tiro esto tiro rápido vale bien el tankage me comió menos o sea me comió se comió al puto Karim ¿sabes? hostia ¿dónde va ese si vámonos tío cuando me haga la hoja del rey lo mato insta tío ¿dónde va? ¿dónde va tío? el pibe si en el dominic es que tampoco hace a ver tiene una de armadura tampoco hace mucha falta el dominic tío más el cortacuras tío el cortacuras para el mundo tío es súper imposible es súper importante para el mundo y para la arigues pura que flipas con el año verdadero tío de la vuelta cuidado con eso brothers cuando tenga la hoja del rey vais a flipar chaval ahí sí que me lo bajo tío con la hoja del rey con la hoja del rey lo voy a destruir ahí está muy buena brothers ahora sí ahora sí chavales que me dais si le pego la R a la arig tío basta voy a pulsar por abajo tío me he dado una R tío debería haberle dado todas las R's a melea a alguien tío pero las estoy tirando de lejos brother y yo que sé lo que pasa con Anivia es que es extremadamente pesada tío sabes en plan aunque vaya súper mal el puto stun es un stun tío se dirá con AD Carries con Ezreal con Sivir con personajes que van a decir letalidad está muy bien fuera de AD Carries sin letalidad no sirve de mucho tío el se dirá eso o personajes que tengan habilidades muy tochas tío como por ejemplo la R de Lucian ¿sabes? el equipo se puso las pilas más bien el puto el puto el puto ya su más que nada bueno en general la Diana también lo hizo bien vale vale opciones vendo botas me pillo hoja del rey vendo botas y me acabo lo otro vendo botas me pillo hoja del rey 100% eso no es la hoja del rey eso tampoco es la hoja del rey es esto vale ya tengo la hoja del rey está muy bien corro muy poco tío pero al de Karim y al mundo los bajo como si fueran una zona nivel 1 al equipo enemigo me lo bajo como si fuera una zona nivel 1 literalmente chaval no voy a ir a eso ay hubiera flasheado para matarla pero no voy a ir a eso voy a aguantar la Q la concentración al menos para esta torre ¿sabes? que piche todo bien chicos no se le ha dado un buen soporte ok lo que nos ha costado ganar la recontra puta madre tío lo que nos ha costado ganar que sube gracias 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 a ver guía con gracias gracias a ver